Mundo, 101.7 FM. Mundo, 101.7 FM. Nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración a Cristo Rey Señor Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores, Hoy me acerco, hoy nos acercamos a ti con un corazón lleno de gratitud. Reconocemos tu soberanía sobre el universo y sobre nuestra vida. Te agradecemos por tu amor incondicional y por el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz. Te pido que tu reinado establezca un corazón lleno de tu amor, que cada día puedas seguirte con fe y confianza, dejando que tu luz ilumine nuestras decisiones y nuestros caminos. Ayúdanos a ser un reflejo de tu amor en el mundo, a tratar a los demás con compasión y respeto, y ser un instrumento de tu paz en medio de la discordia. Reina, Señor, sobre nuestros pensamientos y emociones, que en momentos de duda o dificultad podamos encontrar consuelo en tu presencia y fortaleza en tu palabra. Llena nuestras vidas de esperanza y alegría, para que podamos compartirla con aquellos que nos rodean. Te entregamos nuestros sueños y anhelos, confiando en que tus planes son siempre los mejores, que cada uno de nuestros días sea una oportunidad para glorificarte y servirte, viviendo en la certeza de que tú eres nuestro Rey eterno. Amén. Cuarto día de la novena a Cristo Rey. Despreciole Herodes con todo su ejército y vistiéndole una ropa blanca. Se burló y le remitió a Pilatos. Oh, Jesús, divino Rey nuestro, cuán grande ha de ser nuestro amor hacia ti, que por el nuestro quisiste ser burlado y tenido por loco. Y en verdad, Jesús mío, locura de amor parece, el que la grandeza de Dios se encierre en el cuerpecillo de un niño, que el poder de Dios esté sujeto con clavos, que este mismo Dios y hombre se esconda en una pequeña hostia, y enamorado venga cuando la intimidad de nuestros corazones, para tener en ellos sus delicias. Jesús amante y bueno, que el fuego de tu amor nos convierta también en pequeñas hostias que escondidas en tu corazón se pierdan a todas las miradas para que tú seas conocido y amado. Y uniendo nuestros corazones al corazón de Cristo Rey, nuestras intenciones sean las suyas. Decimos todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Con esta novena a Cristo Rey del Universo, queremos pedirle que derrame sus gracias y bendiciones sobre todos nosotros, sobre nuestra patria Venezuela, sobre la parroquia que lleva su nombre aquí en las lomas, Cristo Rey, a su sacerdote, el Padre Laureano. queremos pedirle por él que le dé la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para que siga catequizando en cada Eucaristía. Queremos suplicarle la paz en el mundo entero, que tenga piedad y fije su mirada en cada uno de nosotros y en los miembros de nuestra familia, y sobre todo, que reine por siempre en nuestros corazones. Él. Amén. Letanías a Cristo Rey. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey, verdadero Dios y verdadero hombre, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los cielos y de la tierra, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los ángeles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los apóstoles, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los mártires, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de los confesores, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de las vírgenes, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de todos los santos, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de la Santa Iglesia, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los sacerdotes, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de los reyes, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de las naciones, ten piedad de nosotros. Jesús Rey de nuestros corazones, ten piedad de nosotros. Jesús Rey y Esposo de nuestras almas Ten piedad de nosotros Jesús Rey Salvador y Redentor nuestro Ten piedad de nosotros Jesús Rey y Dios nuestro Ten piedad de nosotros Jesús Rey y Maestro nuestro Ten piedad de nosotros Jesús Rey y Pontífice nuestro Ten piedad de nosotros Jesús Rey y Juez nuestro, ten piedad de nosotros Jesús Rey de gracia y santidad, ten piedad de nosotros Jesús Rey de amor y justicia, ten piedad de nosotros Jesús Rey de vida y de paz, ten piedad de nosotros Jesús Rey de la verdad y de la sabiduría, ten piedad de nosotros Jesús Rey del universo, ten piedad de nosotros Jesús Rey de la gloria, ten piedad de nosotros Jesús Rey del altísimo, ten piedad de nosotros Jesús Rey todopoderoso, ten piedad de nosotros Jesús Rey invencible, ten piedad de nosotros Jesús Rey sapientísimo, ten piedad de nosotros Jesús, Rey Benevolentísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey Pacientísimo, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey Flagelado, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey Coronado de Espinas, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey Crucificado, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey Gloriosamente Resucitado, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey de Amor en el Santísimo Sacramento, ten piedad de nosotros. Jesús, Rey Nuestro Amantísimo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios, que quitas los pecados del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros, Señor. Señor, omnipotente y sempiterno Dios, que en vuestro amado Hijo, Rey del Universo, resolviste renovar todas las cosas, conceded benignamente. Que todos los hombres pecadores se sujeten a su suave yugo y dominio, quien vive y reina con nosotros, por los siglos de los siglos. Amén. Oración para pedir el reinado de Cristo. Oh Jesús, te reconocemos por Rey Universal. Todo cuanto ha sido hecho, tú lo has creado. Ejerce sobre nosotros todos tus derechos. Renueva las promesas de nuestro bautismo. Renunciando a Satanás, a sus seducciones y a sus obras, Y prometemos vivir como buenos cristianos. Muy especialmente nos comprometemos a procurar, según nuestros medios, el triunfo de los derechos de Dios y de tu iglesia. Divino corazón de Jesús, te ofrecemos nuestras pobres obras para conseguir que todos los corazones reconozcan tu sagrada realeza. Y para que así se establezca en todo el mundo el reino de tu paz. Bendice a Venezuela, oh Jesús Rey. Gobiérnala y protégenos. Vive y reina en nuestros corazones. Amén. Bendícenos en este y todos los días de nuestra vida. Y que esa bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos.